Muy buenas tardes a todos, hoy estamos sentados en el 2018 Audi A5 y hoy te voy a mostrar como utilizar tus calentadores de asientos en la parte del conductor y la parte del pasajero como podrás ver aquí está la opción para los calentadores de asientos lo único que tienes que hacer es apacharla dos, tres veces tal vez para cambiar la temperatura una vez para activarla a lo máximo, la segunda para activarla a lo mediano y la tercera va a ser para activarla a lo mínimo también esto lo puedes hacer de este lado que es muy fácil hacerlo pues esta es la opción, esto es muy fácil de hacer pero si tenías alguna otra pregunta pues aquí se ha contestado, si tienes alguna pregunta por favor déjala en la cancha de comentarios y ahí te responderemos tan pronto como podamos espero que te haya gustado este video y que tengas un feliz día, hasta luego